Muy buenos días, bienvenidos al portal Veracruz, ya les tengo preparada la mejor información hoy martes 3 de diciembre. Y bueno, comenzando directamente con la información del día de hoy, fíjense que el gobernador Javier Duarte de Ochoa se reunió el pasado lunes con el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, con quien abordó el tema de la efectiva coordinación que han logrado establecer, así como las acciones conjuntas que se implementan en el territorio estatal. La señora Karime Macías de Duarte, presidenta del DIF estatal, dijo que en su tercer año en el DIF de Veracruz continúan los esfuerzos en apoyar a las familias de los sectores más vulnerables, en donde proveemos una sociedad veracruzana incluyente, autosuficiente, productiva y plena. Esto en su tercer informe de resultados de este año. Claro que sí, ya les tengo preparado el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando en la zona norte, en Pánuco 29 grados la máxima, 15 grados la mínima, se espera que esté despejado. En Tuxpan 28 grados la máxima, 17 grados la mínima, se espera que esté parcialmente nublado. En Jalapa, la capital del estado, 24 grados la máxima, 14 grados la mínima, se espera que esté despejado. En Cozamaluapa, 31 grados la máxima, 16 grados la mínima, se espera que esté haciendo bastante calor. Y en Coatzacoalcos, 30 grados la máxima, 19 grados la mínima, se espera que esté haciendo bastante, bastante sol. Regresamos al estudio. En los primeros tres años de gobierno y como parte de los trabajos de la Estrategia Social Adelante y la Cruzada Nacional contra el Hambre, más de 633 mil veracruzanos y sus familias han superado la condición de pobreza con distintas acciones en educación, salud, infraestructura de servicios básicos y acciones de asistencia social, como piso firme, techo seguro y agua potable en los 212 municipios de la entidad, informó el secretario de Desarrollo Social Alberto Silva Ramos. El secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Urita asistió al cambio de mando de la sexta región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, cargo que fue asumido por el general de división Genaro Fausto Lozano Espinosa. En las instalaciones militares de la boticaria, el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, general de división Noé Sandoval Alcaza, tomó protesta al nuevo comandante, quien se comprometió a trabajar en coordinación con las autoridades estatales por el bien de los veracruzanos. Pues esto ha sido todo en este espacio de noticias, yo les recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Twitter y nuestra línea telefónica que está a su disposición. Yo lo espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias por ver el video.